Nunca he dicho que te quedes Por temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva a nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel Ojalá Estoy enfermo de amor No sé qué hacer Ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus caderas Toda la noche entera Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me enteré Buenas noches, Don Bacachi Buenas noches ¡Ahhh! 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 En la mesa Y yo te prometo Que te sea el ador Que te sigo Necesito Gracias Toma la hipotaca Hoy somos Simples corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias